El debate a lo que vamos a hablar esta tarde tiene que ver con la Unión Europea, con la democracia, con los límites y la legitimidad de la democracia, y tiene que ver con el Estado social en Europa, que son conceptos tradicionalmente asociados a lo que uno entiende por los valores europeos. Es decir, la idea de la construcción de un Estado social o la idea de unos Estados democráticos. A pesar de que, por supuesto, tenemos diferentes visiones de lo que significa eso desde distintas partes del ámbito político. La primera cuestión es una cuestión histórica. Intentar reflexionar sobre la política social desde hace 60 años, intentar reflexionar sobre todo sobre los fracasos. En segundo lugar, saber que la política social y la democracia necesitan actores e ideas y cuáles son los bloques sociales y otros que se pueden establecer. Y la tercera es una reflexión a partir de una jerarquía de los cambios. Y pienso que la jerarquía de los cambios y de las transiciones, hay una que es esencial y es la transición ecológica. No tenemos una serie de diferentes transiciones, tenemos una gran transición y no sabemos cómo la vamos a afrontar. Es la transición ecológica que nos plantea cuestiones en materia de democracia. También tenemos que volver a reflexionar sobre el problema del programa social. Si miramos la política social, si vemos los elementos históricos y intentamos ver cuáles son los elementos esenciales, hay dos. La izquierda, si hacemos una media, de los gobiernos ha estado en el poder 15 años de 60. 15 años de 60 años de construcción europea, la izquierda es mayoritaria. La otra vez fue entre el 87 y 2005, es decir, no era ayer. Es difícil tener un proyecto progresista. Aquí hay algo sobre lo que debemos reflexionar. La derecha ha sido mayoritaria durante 45 años de 60. Segundo elemento, es una historia de fracaso, pero al mismo tiempo es una historia de algo que siempre está vinculado a la construcción europea. Si tenemos que decir qué ha pasado en Europa cuando doy clase, le digo a los estudiantes, os puedo dar una clase de dos horas y lo esencial sería la política de salud y seguridad, pero puedo daros clase en 30 horas porque os voy a contar una historia de intentos, de fracasos, etc. Ese es mi deber. Lo social, y eso es lo que es interesante, está indisolublemente ligado a la construcción europea. Cada vez que hay una crisis, y hay dos tipos de crisis, volvemos a la cuestión social. Primer elemento de crisis son los años 70, después de mayo del 68, agitación social. ¿Qué hacemos? Se hace el primer programa de acción, lo social emerge. En ese momento el tratado no ha cambiado, se hace una acción. Segundo elemento que hace lo social es que cada vez que hay una crisis, ya sea el Brexit, la última crisis, los problemas de los referéndums en 2005, la reflexión es porque Europa no es suficientemente social. Entonces tenemos aquí un vínculo muy fuerte entre construcción europea, crisis y lo social. ¿Cuál es el problema? El problema es que una vez que hemos dicho que Europa no era lo suficientemente social, no conseguimos definir qué va a tener que ser lo social a nivel europeo. Estamos de acuerdo sobre un diagnóstico. Europa tiene que ser más social, pero no estamos de acuerdo, o digamos, cuesta trabajo ponernos de acuerdo sobre qué tiene que ser esa dimensión social. ¿De qué hablamos? Una vez que hemos dicho que estábamos de acuerdo, que había que tener más elementos social, ¿de qué hablamos? Por ahora hablamos de pilar social. Yo soy bastante sincero. Doy clases a estudiantes que están en máster 2, especialidad europea. Intento explicarles el pilar social y abren ojos así desorbitados. Todos piensan que es muy complicado y no estoy seguro de que después de dos horas lo hayan comprendido. Son estudiantes que se supone que son inteligentes en Bruselas con dos horas de pilar social. Y si ellos no han entendido nada, desafío a cualquiera a salir a la calle a intentar que les expliquen qué es el pilar social y qué queremos hacer. Bueno, queremos hacer muchas cosas. Es muy interesante. Claro, por supuesto, estoy de acuerdo en que se meta el pilar social en el tratado, pero nadie entiende de lo que se trata. Eso tenemos que saberlo. Estamos de acuerdo sobre algo social que no sabemos explicar fundamentalmente. Y si tengo una mirada histórica, creo que forma parte del problema. Antes he estado con especialistas y teníamos un método abierto de coordinación. Había un MOOC, intentar explicar lo que era un MOOC a personas que no eran especialistas, pues no se podía entender. Nadie entendía. Una vez más, esto ha sido muy importante. Nos ha permitido plantearnos términos como la pobreza, la desigualdad, incluirlos en la agenda europea, pero no tenemos un discurso que consigue convencer. Entonces, yo pienso que tenemos que pasar al segundo punto, extraer las lecciones de todo esto, tener una reflexión mucho más estratégica sobre los bloques sociales que queremos construir. Es decir, qué tipo de alianza, qué tipo de bloques sociales son posibles y se pueden construir y cómo vamos a lograr tener un bloque social hegemónico. Si no tenemos esta reflexión, nos perdemos en los detalles de las propuestas y no tengo respuesta a ninguno de los dos, pero pienso que si no tenemos una discusión profunda en el seno de la izquierda y en los alrededores de la izquierda sobre estas cuestiones, seguiremos haciendo reflexiones interesantes, claro, que tendrán algunos avances, pero no conseguirán estructurar el debate para el futuro. Pero, y este es el último punto que quisiera evocar, el debate para el futuro, yo pienso que lo esencial es reflexionar sobre el cambio climático y la crisis climática. ¿Por qué pienso que es diferente? Pienso que es diferente porque las plataformas, ¿qué son las plataformas? Son una nueva revolución tecnológica, según los espectadores, los autores estamos en la segunda, tercera, cuarta, quinta revolución tecnológica. Sabemos muy bien cómo pasan las revoluciones tecnológicas, reajustes, pérdidas de empleo, empleos que se ganan, eso es algo que gestionamos bastante bien. ¿Cómo gestionamos las reestructuraciones? Los sindicatos lo hacen muy bien desde el principio del capitalismo. El capitalismo se renueva, tiene crisis, tiene progresos tecnológicos, pero eso no es una sorpresa, pero la crisis climática sí que es algo que desde mi punto de vista plantea cuestiones muy complicadas en términos de democracia y de lo social. En democracia, ¿cómo hacemos un cambio que no sea una victoria electoral? Cuando pensamos en un cambio y vuelvo al bloque social y hegemónico, un cambio se hace porque hemos ganado en las elecciones, pero aquí estamos en un tiempo que tiene que ser largo. Estamos hablando de decenas de años o de siglos durante los cuales tenemos que cambiar no solamente un sistema productivo, sino que más que probablemente la tecnología no será suficiente. Hay una manera de consumir, tenemos que cambiar y de producir. Estamos ante algo extremadamente importante en el cual, claro, siempre es bueno tener una victoria electoral, pero no es suficiente como reflexión para llegar a tener un cambio que esté a la altura de los retos. ¿Cómo vamos a convencer a 80 o al 90% de las personas para que cambien de forma fundamental? Creo que tenemos aquí una pregunta muy importante sobre la democracia. Una democracia es un tiempo largo, es un tiempo deliberativo, es un tiempo de cambios, y aquí necesitamos algo que sea rápido y que dure en el tiempo. En segundo lugar, y termino con esto, ¿cuáles son los elementos de la crisis ecológica y de lo social? Pienso que tenemos que empezar, y esto forma parte de la nueva reflexión sobre la manera de presentar las cosas. Tenemos que empezar con lo social, la crisis. Si no hemos resuelto la cuestión social, no vamos a resolver la cuestión ecológica. No es que la cuestión ecológica esté por un lado y la otra esté por el otro. Si la cuestión social no se resuelve, no vamos a poder resolver la cuestión ecológica. Por lo tanto, en este sentido, tenemos un discurso muy simpático en el que todos vamos a hacer una transición justa. Todo el mundo está a favor de una transición justa porque nadie quiere tener una transición injusta. Si decís, yo estoy a favor de una transición injusta, os van a decir, bueno, esto no lo quiere nadie, pero nadie sabe definir qué es esta transición justa. Hay que llegar a una definición de qué entendemos por una transición justa. Y termino con esto diciendo que la cuestión sobre la que tenemos que plantearnos con lo social a largo plazo es la cuestión de las desigualdades, como lo ha dicho también nuestra compañera anterior, María Eugenia. Está la cuestión de las desigualdades, la cuestión democrática, como la cuestión relacionada con las desigualdades. Y volver a hablar de las desigualdades, como también lo ha hecho Pablo. Tenemos que pensar en maneras diferentes a lo que estamos haciendo. Hemos hablado de la crisis energética, la pobreza energética. Y no es compensar a los pobres por su cambio. Hay que poner impuestos a los ricos. Eso es más sencillo. Es así de sencillo. Son los ricos que tienen que pagar. Son los que han emitido más en el pasado. Son los que emiten más. Es mucho más sencillo que los ricos paguen impuestos que no que paguen los pobres. Y eso necesita un cambio en los discursos. Es más importante que compensar a los pobres. Yo pienso que estamos en un momento crucial en el que hay grandes dificultades para lo social y para la democracia. Pero si no tenemos actores narrativos hegemónicos con los que podemos construir juntos, creo que va a ser como en mi clase. Puedo contar muchas cosas. Un cuento de algo muy interesante, pero será otro fracaso de la Europa social muchísimo. Si no, yo quisiera preguntarte más concretamente sobre los riesgos de la digitalización de la economía en el trabajo. Porque leímos hace poco un informe de la OCDE que anuncia que en la próxima década, en los próximos 10 años, el 50% de los trabajos, tal como los conocemos ahora, van a cambiar sustancialmente. Un 14% desaparecerá y un 35% de los empleos que realizamos se van a modificar sustancialmente. Eso es un cambio central en la estructura del trabajo que es uno de los articuladores del Estado social. Voy a hacer solamente un complemento a lo que se ha dicho porque estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho María Eugenia y Pablo. Pienso que con la conferencia sobre el futuro de Europa, lo único que me parece interesante es que abre una ventana de oportunidad. Está claro que ahora se utiliza muy poco, es muy técnico. No sé si habéis intentado conectaros para participar. Yo he tardado media hora en poder contestar todas sus preguntas y después de media hora recibí e-mails cada tres minutos, lo que hace que dos horas después me desconecté porque recibía e-mails en todos los idiomas que no me interesaban y que me llenaban el correo. Es decir, mi intento de democracia directa no funcionó mucho, pero lo que me parece interesante es que incluso aunque esta ventana de oportunidad parece ahora tecnocrática, compleja, con una serie de prevetos de consejo, existe y tendríamos que reinventarla. No caigamos en la trampa de la participación tal y como se nos pide porque creo que no va a llevar a ningún sitio. Tenemos que pensar en cómo ese espacio se puede utilizar para hacer otra cosa. Ahí pienso, si vemos las cosas que están en juego, las cuestiones a corto plazo, con la crisis del COVID se han abierto dos o tres áreas que son importantes. Por primera vez tenemos deuda europea. Sigo las cuestiones europeas desde hace 30 años y eso que dijimos que era necesario era deuda europea. Muy bien, pero ¿cuál es el problema? Es que eso dura unos cuantos años. No hemos estabilizado. La cuestión es que si esta ventana de oportunidad debe servirnos a conseguir estabilizar las reformas que se han hecho sabiendo que el bloque social no es hegemónico, la izquierda no gana las elecciones, entonces tenemos un problema. ¿Cómo estabilizar algo en lo cual no tenemos por ahora el voto de los electores? La segunda cuestión que se ha mencionado también es el SURE, que es algo que, bueno, es muy técnico y está muy, muy lejos de lo que hay, pero es el sistema de solidaridad a nivel europeo. Es algo que los economistas están debatiendo, incluyendo todos los mainstream desde 93. Es algo que es necesario para la unión monetaria. No tenemos una unión monetaria sin tener sistema de solidaridad y sin una unión política. Lo primero es la unión política, lo segundo es el sistema de solidaridad. Entonces, esta ventana de oportunidad, ambas cosas son provisionales. Tenemos que llegar a hacer que lo que es provisional en tres años se haga definitivo. Y en tercer lugar, creo que el Green Deal, en cada crisis decimos que vamos a hacer más reducciones de CO2, pero eso no tiene ningún sentido. Si miramos las trayectorias reales de reducción del CO2, no es diciendo que vamos a hacer esto para el 55 o 60, ni siquiera lo vamos a solucionar en 45. Tenemos que fijarnos objetivos, y ya he hablado de esto. En cuanto a la cuestión tecnológica y el cambio de los empleos, yo formo parte de los que somos muy escépticos. Hay varias escuelas, como sabéis, hay gente que dice que cambiamos completamente y hay gente que dice que eso ya lo hemos visto en el pasado. Hemos tenido exactamente el mismo discurso que se ha introducido con los ordenadores portátiles. Es algo que va a tener un impacto. Yo pienso que va a haber mucho más impacto del teletrabajo, que todo el mundo piensa que ahora es muy positivo a nivel individual. Y soy como Balduin, yo pienso que eso va a reactivar una nueva fase de deslocalización. Las grandes empresas van a decir, si no veo a mi trabajador o trabajadora que trabaja, lo primero es que se va a volver autónomo. Yo no voy a pagar ya las cotizaciones sociales. Y como no veo a esta persona, ¿por qué no contratar a la misma trabajadora en Estonia o donde sea? Y pienso que estamos aquí ante una nueva fase de la globalización que va a afectar empleos, que son empleos que pensamos están protegidos más allá de lo que ya conocemos. Y que la pandemia lo único que va a hacer es dar a empresas la posibilidad de, bueno, ¿cómo reducir mis costes? Pues suprimiendo los contratos de trabajo fijo, contratando gente autónoma. Y este autónomo, segunda etapa, lo coloco en cualquier sitio. Y creo que tenemos que pensar acerca de esta nueva fase ahora, porque a lo mejor me equivoco, pero eso quiere decir que pueden ser millones de empleos deslocalizables fácilmente porque ya estaremos acostumbrados y haremos que vengan los trabajadores con Ryanair un día, tres días para venir a la empresa, pero usted trabaja donde sea, en sitios más baratos. Y eso es ya lo que hacen las grandes empresas. Las grandes empresas estadounidenses, mirad lo que hace cuando la gente se va de California, de Silicon Valley, dicen, muy bien, os podéis ir a Texas, pero vuestro salario es 15% menos, porque Texas es más barato. Ya está pasando en un país. Y eso yo pienso que va a ser un movimiento potencial de deslocalización de empleo con el que tenemos que tener muchísimo cuidado. La institución es una cosa, la movilización social que articula a sujeto social es otra, en el que están también los sindicatos. Pero quizás sea el momento también de que haya cierta interseccionalidad en las luchas y las movilizaciones, precisamente por lo que estáis comentando. La necesidad de que no pueda haber solo una lucha parcializada, porque la podemos perder, como en Grecia, que también es una ley laboral para trabajar 10 horas al día, o sectorializarla para que no podamos tener una visión integradora e interseccional. Y yo creo que los sindicatos ahí juegan un papel esencial, porque además tiene también que cambiar su función, porque cambia el trabajo con la digitalización, como nos contaba Pablo. ¿Vosotros cómo lo veis desde el Instituto Sindical Europeo? Gracias, es una pregunta importante, porque eso quiere decir, y enlazo con lo que decía Pablo, no tenemos progreso sin lo social. Hemos perdido muchas batallas en Europa, porque nunca las hemos luchado. No sabemos lo suficientemente, no nos hemos movilizado lo suficiente, no nos hemos tomado esto en serio, y el otro campo ha sido más fuerte y se ha movilizado. Y yo pienso que ahora es un momento importante respecto de la reflexión, porque la última gran manifestación sindical fue hace 10 años. Yo he hecho todas las manifestaciones sindicales durante 30 años, y eso es simbólico, pero de vez en cuando cambia algo y vemos que hay un cambio. ¿Qué pienso que es importante ahora? Es hacer señales, hacer alianzas claras. Y os voy a dar el ejemplo francés, porque hay dos sindicatos que han realizado alianzas con asociaciones ambientales. La CNT, reformista que tenía una gran tradición ambiental, eso no es tan sorprendente, pero más interesante es la CGT, que ha construido una alianza con una serie de otros actores ambientales. La CGT representa en nuestra imaginación el mundo industrial, algo que está muy, muy lejos de los elementos de las ONGs ambientalistas. Y yo pienso que tenemos que trabajar de otra manera ahora, hoy en día. Tenemos que trabajar, y he escrito al respecto, sobre mesas de consenso y mesas de debate. Tenemos que conseguir hacer de manera muy amplia decir en qué estamos de acuerdo. También tenemos que decirnos francamente en qué no estamos de acuerdo. y sobre lo que no estamos de acuerdo podemos decir que vamos a seguir hablando. Eso evita tener cosas en las que no avanzamos, porque hay que avanzar. Y tenemos esa dobletarea de hablar y no hablar. Y hay un documento también, una herramienta británica, con las organizaciones ambientales en las que se dice, el 90% están de acuerdo y en el documento dicen, bueno, estamos de acuerdo sobre la captura del carbono. Los sindicatos dicen que esa es una tecnología que va a existir y otros dicen que no están de acuerdo. Eso no impide progresar. Y pienso, y aquí vuelvo a mi cuestión de bloque social y bloque hegemónico. Si no logramos hacer este ejercicio de en qué estamos de acuerdo y sobre el resto seguimos hablando, lo único que vamos a hacer es combates fraccionados, limitados, donde el mejor enemigo es tu vecino en vez de tener una visión más amplia. Y pienso que es una reflexión que es importante para el movimiento sindical. Vamos a tener congreso de dos años, entonces hay principios de debate que empiezan, no os voy a revelar las cosas, pero empezamos a plantearnos la naturaleza del movimiento sindical europeo y pienso que esa es una vía que puede permitir avanzar juntos con nuestras diferencias basándonos en lo que nos une por ahora. Porque si no, de otro modo, pienso que otra vez vamos a tener una historia de una lucha en la que hemos fracasado. en la que hemos fracasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!